Lo estamos haciendo nosotros básicamente y luego allí una organizadora de bodas que es la que se encarga de todo el tema de gestiones en Cuba y en La Habana. Pues la verdad que lo llevamos súper bien porque tenemos un equipo muy bueno y la organizadora de nuestra boda que está allí es muy buena y a pesar de los problemas que hay de comunicación, que no hay internet, que para comunicarnos pues a lo mejor es una vez a la semana, ella la verdad que lo ha sabido hacer muy rápido y ya lo tenemos prácticamente todo. El vestido de novia la verdad que me lo probé hace dos días y cuando me lo probé fue espectacular. La primera prueba que es como más difícil porque te la ves con alfileres y entonces como no notas muy bien cómo te queda pero ya la segunda prueba fue espectacular, me lo hace Fernando Claro y a Ela también se lo hace él y es muy bonito porque él tiene muy pillado mi rollo entonces es muy de mi estilo. Lo que más me gusta de Javi es que me hace las cosas fáciles siempre y ante cualquier tipo de problema o de situación que haya incómoda que estemos viviendo él siempre le quita hierro y me hace ver las cosas de otra manera. Lo mismo me enseña mi hija con un no pasa nada entonces al final hay que apreciar tener gente alrededor así con todos los problemas que hay ahora mismo, con el estrés, pues tener alguien que te quita problemas y que te hace las cosas fáciles se agradece. Tenemos muchísimas ganas de darle un hermanito, Javi sobre todo porque claro aunque él quiere a Ela como si fuese su hija también quiere vivir toda la experiencia de un embarazo, de un parto entonces tenemos muchísimas ganas de ampliar la familia que tenemos ahora mismo. Un saludo muy fuerte para todos los seguidores de Hola.com ¡Suscríbete al canal! La